Un ejército medieval necesitaba más de un millón de flechas de guerra en campaña y cada una debía hacerse a mano. Era un trabajo muy intenso y la persona que lo hacía se conocía como flechero. Primero se divide un tronco en bastones cuadrados. Después el flechero usa un cepillo para comenzar a darle forma. Se usa un plano con una cuchilla curva para crear el cono. Así la flecha es aerodinámica. Luego se corta una ranura para un pedazo de asta. El asta refuerza el encoque, es decir, el lugar donde la flecha se atora a la cuerda. Sin el cuerno, el poder de un arco de guerra pesado podía dividirse y romper una flecha. Después el flechero debe fijar las plumas al astil. Las plumas se pegaban en su lugar y se aseguraban con un hilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!